Yo estaba limpio, muy feliz, con alegría, sin una pena que ensuciara este amor. Queda tan lindo despertarme cada día, porque tenía a mi lado una flor. Mientras te tuve a mi lado, bien lo sabes, de todo aquello tú eras toda la razón. Yo no comprendo el por qué me abandonaste, dejando solo una huella con tu adiós. La cicatriz que me causaste al herirme, con ese vidrio del olvido de tu amor. Me ha dejado para siempre en la vida, mancha del alma y marcado el corazón. La cicatriz que me causaste al herirme, con ese vidrio del olvido de tu amor. Me ha dejado para siempre en la vida, mancha del alma y marcado el corazón. Mientras te tuve a mi lado, bien lo sabes, de todo aquello tú eras toda la razón. Yo no comprendo el por qué me abandonaste, dejando solo una huella con tu adiós. La cicatriz que me causaste al herirme, con ese vidrio del olvido de tu amor. Me ha dejado para siempre en la vida, mancha del alma y marcado el corazón. La cicatriz que me causaste al herirme, con ese vidrio del olvido de tu amor. Me ha dejado para siempre en la vida, mancha del alma y marcado el corazón. Más la cicatriz que me causaste al herirme, con ese vidrio del olvido de tu amor.